Se programó la segunda fecha del certamen oficial del fútbol en Carnaceno, en la última sesión de la Junta de Directiva. Tuvimos una buena concurrencia de público este fin de semana, que es lo que esperábamos para tener después de que iniciamos, después de tanto tiempo, ¿verdad? Y la mayoría de las que antes superaron la recaudación de los 2 millones de oraníes, ¿verdad? Y como bien dijiste, salva el espectáculo y un poquito más también. Bueno, ¿es que sin ningún incidente? Eh, incidentes sí, lastimosamente hubo algunos problemitas con jugadores, ¿verdad? En el caso del partido, los labriegos deportivos de Miranda, que el arquero sufrió un golpe fuerte, creo que con un poquito de sangre también, ¿verdad? La misma cosa en el partido deportivo de Tapuense, el primero de marzo, donde el jugador del Deportivo de Tapuense sufrió una fractura de tibia. Y lastimosamente eso sí, fueron cosas graves, en especial lo del Deportivo de Tapuense, ¿verdad? Pero por ahí también son un poco cosas del fútbol también, ¿verdad? Que pueden ocurrir. Y para esta segunda fecha, la primera etapa nuevamente, los partidos se juegan en su totalidad el día domingo 21 de noviembre. En el estadio del Deportivo Encarnación, a las 14.30, Deportivo Encarnación 1 de marzo en juvenil, 16.30 en primera. En el estadio del Club Universal, 14.30, Universal San Juan en juvenil, 16.30 en primera. En el estadio del 22 de septiembre, 14.30, 22 de septiembre de Tapuense en juvenil y 16.30 en primera. Y por la serie B, en el estadio del Club Los Labriegos, 14.30, Los Labriegos Petiros en juvenil, 16.30 en primera. En el estadio del Deportivo Miranda, 16.30, Miranda Novastelia en primera. Y en el estadio del Club Atlético, a las 14.30, Atlético Nacional en juvenil, 16.30 en primera. Si se reanudó nuevamente esta semana, como pudiste ver, hay ya nuevamente aproximadamente de 10 a 15 transferencias de club a club en su mayoría, sí. De su mayoría de club a club y eso es bueno, ¿verdad? Porque hay mucho movimiento y también eso un poco, ingresa un poquito a las arcas en la liga también. Entonces es bueno ver todo este movimiento. Todos los partidos se jugarán el próximo domingo 22 de noviembre. Cabe destacar que la primera fue un éxito total, donde en cada uno de los partidos y diferentes estadios se recaudó más de 2 millones de guaraníes.